Música Íbamos a la molienda Íbamos a la molienda De pronto yo vi, de cristal de allí Que había una culera caminando a mí Yo grité, ¡ay! la culera Yo grité, ¡ay! la culera La gente sale huyendo, quedando yo nada más De pronto empezaron todos y empezaron a gritar Oye José, oye José Venga, 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 venga Ay, si me muertelo, pierdo a tenerla que mata Y si me muertelo, oye yo no puedo caminar Oye, esa culera maldita ya viene Yo la voy a currullar Si me muertelo, pierdo a tenerla que mata Oye, esa culera maldita ya viene Música Cuida por la molienda Cierren puertas y ventanas Cuida por la culebra Con la lengua te asesinas Cuida por la culebra Oye, mira, avísale a mi vecina Cuida por la culebra Cuida por la culebra Cuida por la culebra que es mala Música Cuida por la culebra 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 Música Ya me voy Música Quida por la culebra Música ¡Suscríbete al canal!